Bueno, estamos muy preocupados por esta situación, hemos tenido que llegar a esta medida extrema, como bien decías tú, a nosotros no nos gusta, es algo que estamos haciendo en contra de nuestra voluntad, pero acá nosotros no podemos arriesgar la vida de los más pequeños, no podemos arriesgar la vida de la comunidad, ni tampoco de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna. Sabemos que el combate a la delincuencia se hace con más y con mejor educación, pero en este caso nosotros preferimos prevenir antes que tener que lamentar que algún niño o alguna persona quede alcanzada, sea alcanzada por uno de estos proyectiles o eventualmente que le cause la muerte. Las clases son recuperables, las atenciones, también podemos hacer una extensión horaria para poder recuperar a las personas que no pudieron atenderse en este momento, pero lo otro que le señalaba no se puede recuperar, así que por eso que adoptamos una medida tan extrema.